Sombríos días de socavo, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy, toda mi existencia. Más en la vida de... Aplausos a ver entre mineros, los que estamos viendo y los que están bailando, danza para los mineritos, mineritos sin dedos. Más en la vida de... Miremos a nuestros mineros antiguos. A punto de combo, pipo, lampas, esfuerzos para chachis y también con botas. Este es el minero antiguo, pero también hay mineros modernos que no vemos hoy. Están recibiendo el aplauso del público. Mineros que bailan y mineros que observan. ¡Aplausos de mineros! Allá vemos que no hay un chinchilito también, ¿no? Un personaje meteorológico que vive en las entrañas, en los octavones. ¡Me asustan! 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 ahí están saludando a la tribuna de honor y a todo el público y al Apu Kenamari realmente ahí les vive el Apu Kenamari Apu Kenamari tus antiguos trabajadores tú los conoces claro con tus labios de piedra vamos diciendo si los conozco así llegaron hacia mí pero ahora se han realizado eso que da risa ahí vemos la Copa Unicorfe vemos el terreno y vemos el final escondido y expresivo de los finales antiguos pero ahora expresando a través de la danza los brindos dedicados a 33 aniversarios de Pusul ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla Vamos a los líderes, esta granja representa la medida activa, los grandes pedanías, como institución de Santa Rafael, esta granja está sientizada por las herramientas tradicionales, como tipo y grandes. ¡Aquí era el río minero que con esfuerzo, entrando al chocabón, extrae el mineral con mucha fuerza y orgullo, sintiéndose siempre orgulloso de su profesión de minero! ¡Ario, amigo! ¡Ario, amigo! ¡Ario, amigo! ¡Recasicando a los angelitos! ¡Y te vico sin el centro, y te tenemos alrededor! Este minero que enrique tributo a Adam Ketambani, y a la grandes sahuris, en este 33 aniversario de Santa Rafael. ¡Mira! ¡Ahí está, realmente! y en esta danza simbólicamente, tanto le duro a la pierna, con el sudor, con el brazo izquierdo y el derecho, y los colones a disposición, con el socarón, y al estilo mundial. Ahora dañado, pero así se recuerda, todo el nivel primero de San Rafael, hace 40, 35, 35, 35, 35, hay que agotizar todo, entregar la historia, al presente, recordar el vivir, y hay que dejar que la historia crezca, hay que dejarlo así como departamento de vida, muy bien. Allá en la piedra nos están haciendo despertar, despierta piedra, despierta roca, despierta piedra, entréganos tu sueño metálico, muy bien, despiértate Namari, despierta roca, despierta sentimiento petrio, y entréganos los que hace millones de años has tenido, danos el cobre y el metal para llevarlo al mundo, para una mejor vida, así habrá sonado tantas veces el combo, el punte, de la venta, 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 pero no ha sido sacado por el silencio, el sobrador, y con todo su esfuerzo. Tán chicas mineras, estresada por el departamento de la mina, en la unidad minera salvaje, esto es Chinchilico también, no puede estar bien, esto es Chinchilico, acompañando a sus amigos de realidad, el mitológico Chinchilico, acompañando a los hombres de verdad. ¡Nuestra gente! 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 En esta lucha apreciamos el ingreso y el rango principal de nuestra actividad minera, ahora con sus nuevas herramientas de trabajo y de gestión, teniendo siempre cuidado con la seguridad de nuestro personal, Y ahora con nuestra operación primera, unidad ya, por lo último de la tecnología de 100 líderes en la producción de estadios a nivel mundial. Desde el dinero hasta la chucha, hasta el dinero completo. Desde el sudor hasta la historia. Desde el sudor entre el combo y la frente. Desde el sudor entre el barreno y los pómulos. Desde el sudor antiguo al sudor moderno. El departamento de minas con la danza Mineritos en honor al 33 aniversario de la mina Minxur. Con nuestros primeros danzas a ritmo de la música. Demostrando sus voces de buenos bailarines para darle un homenaje a Minxur. En este aniversario con mucha alegría, felicidad y emoción. ¡Viva la notas minero de San Rafael! Ahí también vemos... ...la manchadora... ...que representa a la minería moderna. En Minxur se conviene, hay un mensaje de lo antiguo como recuerdo y lo moderno como avanzado. Los mineros de ayer y las que quedan de hoy. Danzándole a su ajo bien a ver. El ajo debe estar aplaudiendo. ...da el musterí. ...lanciendo a su ajo bien a mi. Los brazo de la sala italianos en kala ¡Gracias! ¡Gracias!